A ver si, ahora tenemos algo de historial Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco No me suena, no creo, pero quizás si Quizás si, a ver, el historial, antes que arranque, antes que arranque el historial No, no tenemos ¿O si? No, 0-0, vamos al partido, señores y señores Bits Sonardo, haciéndome el honor, gracias Bits The Bits Guy 2002 Conta un Richter de Tiki, o sea, yo no tenía con Poncello La partida que jugó a stream jugó con... Ah, ok, ¿con qué tagging jugó en stream? ¿Con tagging jugó? Contra... Ay, ahora no Ok Dejame revisarlo más y ya te... Bueno Sí, ganó 2-0, Basija Joker, Corrin y después Joker, Cephalov De nada Y jugaron la primera stage en no sé dónde y la segunda en Monter Joker, Corrin, primer game, sí Pero igual fue muy pareja Bueno, ojo que hay ventaja de Bits Sonardo, me vuelvo loco Yo a este tipo lo tenía con Bossy y con Roy En el Macaco dice que juega a mi Broly y ahora está jugando Richard Pero bueno, vamos que vamos Bits que tiene un Quintero, tiene un Bancho, tiene una China Fogas más, sí señores, cargaditos Me encanta ver a los Belmont, me encanta A nadie le gusta, a mí me gusta porque campean como loco Este está bastante agresivo igual, eh Sí Va a ser todo una manga ¿Cómo se ve este con Frog vos? ¿Cómo se ve este con Frog? Ah, que rica almendras Mira Hanra un W en Minas, me lo vuelvo totalmente loco Mira que lindo, bueno Bits con desventaja ahora Digo decir ventaja pero no No, es lo contrario Pero lo saca off stage B Titi, esto puede matar Igual Titi con Wester que está muy sólido Sí, muy sólido Y muy agresivo Algo que me encanta de los Belmont es que te caen regalados para meterle un poco más en la cara Y le tirás un boomerang porque ya lo tenés como matizado Vos tirás piedras Y mientras tanto de todo eso le sacan la... Sí, con un buen up B de Paira Porque tiene los colores cambiados, o sea alternados El buen down tilt El buen save B El hacha No sé si sabrá, no sé si sabrá Titi que con el Fogartron en el borde de la mano Pero bueno, ojo, se puede pegar, no pegó El Fogarty que no El down B Que tampoco Bits está yéndolo un poquito a puro especial El down B que no El roll para atrás de ambos Lo está trayendo de a poquito No sé si llega, va a tirar la botellita de agua a la mierda Buena Up B de Bits, me lo vuelvo loco El fair A ver Titi, el hacha Se cuelga, sí señor El fueguito Lo va a estar haciendo Bits de a poco Hacha querida Mucho save B, tiene que empezar a leer eso Titi Mucho save B Volviendo de Bits Tiene un app más cargadito, no sé dónde llegaba Creo que lo quiere liquidar con el hacha Me gustó eso, el save B de Paira le gana al albúmeron Un Fogarty lo va a matar ahí eh Buen down flow Up B Está loco Bits Bits o a nerdo Otro save B, eso puede matar, eso puede matar, no va a matar No, no Todavía sirve, todavía sirve Ese sí, ese sí, ese sí No, ese no Bueno, el próximo te prometo que mata Estás toriado lo que pasa Otro más Y ya está muy, muy parejo Y yo te diría que está un porcentaje de Mirta Vos está el turno a Mirta mata ya Van Aptil Mira, nunca había visto un Belma matar Van Aptil Ventaja mínima para B, ya está, se acabó Se acabó Se acabó la ventaja Bajó por más en la Jeta, me encanta Como corresponde Ese cuando va a ver Baja con Neutral B El boomerang Mucho especial por parte de Bits O sea, de B, Neutral B, Gav B Igual se están tirando, literalmente se están tirando con de todo Sí, sí, se está adaptando Bits, lo están campeando Lo están campeando con el Rafa Otro Saibin Cambio Saibin Aptas Me gustó eso de los nuevos jugadores Spamian especiales y smashes Como debe ser Como todos alguna vez hicimos Mirá el otro B Ojo, ojo que acá lo puede liquidar Bits Se alejó Es una vez que más se alejaba Si iba a rigardear posiblemente lo mataba El Titi en problemas Ahora sabemos que Rich Loftage es malo Pero buen como para salir de desventaja El Saibin bueno Leyendo cuando va a tirar un bolletín lento Igual, ahora sí ya está El otro B Me vuelvo loco El Fuego Armas Me vuelvo loco Atención Lo puede ganar cualquier acá El hacha Otro hacha más ¿Y ahora? Esa B Atención A B Poder, si no puede hacer panes Parejito Esto es la hit, señores Esto es la hit Ay El agua bandita Y Fuego Armas Se ayuda dentro del juego Tengo que ver eso de nuevo Tengo que ver eso de nuevo Y lo voy a ver Ya Ganó el Titi Se metió dentro del fuego Mirá Se metió dentro del fuego Y saca En la hit Le partió la cara No le importa si se estaba quemando No le importó nada Dijo, ya está Defendo el fuego acá 1-0 a Titi Le pongo a mí Pero ya nada Sí, lo podés cambiar Me vuelvo loco Me vuelvo loco Yo creo que va a seguir con Vamos con Richter Muy bien 1-0 1-0 a Titi arriba Partido y vuelta, ¿no? Partido y vuelta Vamos a ver con los players A ver, está acá Acá tenemos Beach concentrado Titi que ni siquiera aparece Acá tenemos al Fraps y al Cheva También partido de la B Van con los mismos picks Beach concentrado Le da el puño Vamos a arrancar el game 2 Iguales alineaciones Vamos a ver qué pasa Y se fueron a Kalos 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 De mi poca experiencia jugando No tan poca Pero vieja experiencia jugando Con los Belmont Nunca me gustó Kalos Kalos tipo Tiene espacio suficiente Para que corran Que no son de tan largo rango Igual que las Pagas Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero bueno Después me mando un mensajito Uhhh Le pudo dar más que le rozó La nuca A Mirtha Claramente era aquí El multijab Otra vez parejito Parejito Zaybi A ver ahora Fogar más Sí señor Sí señor Muy panichable Zaybi Más contacto a Zegrosa Que es de la otra de borde Igual vimos Zaybi Mantelote Que esto está para cualquiera Sí El Fogar Y literalmente Que está para cualquiera Por un Fogar mejor Y se fue Me encanta la de Fogar Más que se está repartiendo El hacha El hacha Se conectando Mucho Zaybi Eso tiene que dejar de hacerlo Ya sale de yo Tiki Ya se dio cuenta Me gusta cuando lo usa Cuando va a tirar el hacha O el agüita Que es uno de los que tiene lento Ahí Bish no usa Zaybi Y le da bien Pero neutral Así no va Y ahí justo conecta El agua bendita Bueno Cambia a Paira A ver si puede Sacar afuera Y desgardear a este Richter Algo clave Si le hagas a jugar A los Belmont Zaybi Agarra el agua Ojo Lo tiró Pero bien Bish Bien Bish Buen Zaybi Ahora para dar el landing Vos presionando Estaba diciendo De que Zaybi Ahora Está bien Pero ahí fue bien utilizado Y ahí no Ahí no Y ahí Ahí tenemos ejemplos En cuando Sodo bien Y cuando Sodo mal Que está a una stock De pasar A segunda ronda De winners Acá En la categoría B El Fer de Bitsonardo El Abbi Random Que pega Atención El neutral Ay no cayó de casualidad Muy lindo combo De De Daunti Daunti Perdona A Fer De Richter El 4 Smash Creo que no va a volver Creo que no va a volver Creo que no va a volver No volvió Estamos en la stock En este en dos Bitsonardo la puede traer todavía Titi con algo de ventaja El Downer El Fer que no El Abbi Que sí El Abbi Random Que no 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 era un cargadito ¿Será un Ciro? No era un cargadito El Fogarty Pero no Desde que Le sacó Esa stock No lo ha tocado No lo ha tocado Ahí está Ahora sí Zaybi Nota que en plataforma Nota que no Das ataque Que sí Nota que sí Necesita agarrearlo Necesitas agarrear A ese Richter Sí, sí, sí Buen Zaybi El Fueguito Ahí está El Zaybi De Paira Fena La Cruz de Ritz Es un clave Estás famiéndose El Zaybi A ver Boomerang Downer que no Ahí está Ahí está Cazó Cazó Del otro lado Si no era el Panis Está parejito Paira con un buen golpe Te parla en el medio No va a romper el escudo Eso El Zaybi Agarrando el spotbox Atención Lo tiene Y agarro la guita No sé si llega No sé si tiene salto No sé si tiene salto No va a llegar No va a llegar El T-Bag De Beats Vuelvo loco Luego clipeamos Beats Empata El partido Estaba complicado Lo trajo O sea que estamos Vamos a dar Lo llevó Lo llevó La Paira y Mirta Dale que dale Vamos a cambiarle de color Vamos a ponerle esta La Mirtucci Bueno 1 a 1 señores Y vamos a ver Los replays Este ya lo vimos Este ya lo vimos Para acá Pero igual siempre Está bueno disfrutarlo Claro que sí Después tenemos Esto no sé qué es Un fútbol más cargadito Bum De Visionero El hacha El buen El buen Me gustó Buen catch Ahí del Titi Y Por último El Dash Attack Y lo que queremos Creepiar acá Son los T-Bags De Beats No jugué Si ganó Contigo Ok No Entonces Ojalá Duvalas Mi proyección Para hacer La buena Cuarta Muy bien Veamos a ver Que están los Ders Ah bueno Si capaz ya andan jugando Yo estoy viendo replays Como un talado Estás arrancando No estás jugando No es que nada Estás jugando ¿Qué estás diciendo? Se trancó todo 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 Volvimos Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos bien Estamos bien Al Menta Se le para el corazón Cada que digo eso Pero bueno Estamos acá Game 3 señores En Battlefield Pero la de King of Fighters Parejito Parejito Bitsonardo Ante el Titi El Titi Que quiere volver a una final Quiere revancha De aquella que perdí con él Él pigo en la Y Bits Que ha metido No va a tener Para cobrársela Bueno ¿Quién se ha hecho Este Game 3? Shushin Y Cualquiera de los dos En realidad Bueno Pero jugátela un poquito Jugátela un poquito Mirá Solo para hacer contra Porque me parece Que ya sé con quién vas a ir Voy por el Voy por el Titi Ese Richter Ese Richter No pensaba Que necesariamente Se ganara Bits De hecho Me parece que el Titi Está más sólido Todo depende De que tanto Lo pueda llegar El Bits O que tanto Lo pueda limpiar Pero Me gusta el Game 3 de Titi Me encanta el Game 3 de Titi Estirar, tirar, estirar Estirar con de todo Si, lo tiene que matar Un poquito más rápido Le está gustando matarlo Y acá vuelve ese Richter Esa IV no va a matar aún El próximo quizás sí Lo que pasa es que Ville se adaptó bien Se adaptó bien con ese Sivill que le gana A los positivos de Richter Con el de La Mirta Si, con el de Pyra Con el de Pyra La Mirta Tanto me gusta Que no te va a estar Confundo Bueno, tanto Kill me Thumb De la Pyra De... Esa forma más que no Power Pro A ver si logra volver acá El Acha que no pega Sí, pero igual llega Llega, llega Sí, buenas recuperaciones De Beats A ver si acá lo liquida Sí, señor Power Bash En la espalda Dos stocks 0% para cada uno En este Game 3 Está el pasaje A cuartos de final De la categoría B Otro Sebit Malo Dash Attack Buen hacha El Boomerang El Foresight Tanfro Muy bien Lo que hizo ser Para sacar La inmensibilidad Para no comerse el hacha Boomerang Achita Buen doble down Formarse ahí conectado Formarse Está cargadito Sí, señor Sí, señor Esta stock fue dominante Titi Tiene una ventaja Muy grande Está bien parado Para llevarse Para llevarse Sí, el set Sí, señor Pero bueno Visionario Sabemos cómo funciona Sabemos que Richard Lo evita rápido Sabemos que Spice la pega fuerte Y lo está haciendo Otro Ambi Me vuelvo loco 94 Otro Ambi Me vuelvo loco 110 Otro más Otro más La tercera vencida La tercera vencida Le batió el boomerang El hacha Sabes qué Pima Otro Ambi No, el downer Pima Te devuelvo el boomerang Te hago el favor Dash attack A ver, a ver El hacha No te suscribes Por favor Bien Sabi que no Titi trayéndolo Tratando de recuperar porcentaje A ver si le quita La envía Dash attack El hacha que no El up tilt Erdol ya en medio de la stage Titi está recuperando terreno Se ha sacado buen porcentaje ahora Y después más Y si señor Se nos lleva a Titi Dos para Titi Avanza Titi Y Titi se nos va a losers Pero lindo se Lindo se nos brindaron Lindo se nos brindaron Los dos Si, si, si El Titi se lo lleva Quiere llegar otra vez Una final La otra también Lo hizo por winners Y vamos a ver Entonces Lo Titi se nos brindaron